hola gente estoy acá voy a estar reaccionando a crew dharma vamos a ver qué onda con acro amigos veo que va a ser un videazo porque lo vi por instagram un poco así tipo lo que hace el vídeo fue amigo va a ser zarpado espero que vamos espero que vamos espero que lo disfrutemos y realmente pueden dejar su like suscribirse y ya saben gente al recomendar temas y bueno activa la campana, vamos a ver qué onda con este tema de acro y mira eso amigos va a ser una película está loco no amigos está avanzado en la calidad de vídeo audiovisual identificado me siento amigo yo sigo usando pista de internet porque está tan caras pero Juan mío como compadre con dos pp para ir de agravar y ganarlo ese respect es que ya no se da noche de tajas y waps lágrimas al final la vida es rápida y vibrará en espiral de cuarto de final en una ronda del freestyle casi la banda sonora en hora de rap nacional ooooh amigo de verdad si acro hacía batalla más allá a mí por eso tiró la de cuarto de final noo amigo noo que grande ha salgado es que soy muy fan de acro realmente la manera que tiene a rapear él me encanta amigo y guau amigo está haciendo una locura y guau amigo está haciendo una locura que latima mis valores comen de la mentira en canciones sé que el beso y la envidia a carcomer no se a sonar tus niños si no hay dos que decir no así para ser MC esto no es rap conciencia eso es rap y suena así pagar las deudas de la mamá y después comprar los beats antes de sacarnos cara por la calle que me presumí ooooh pagar las deudas de la mamá y los pp comprar los beats es que por algo cuando ganas plata por algo tenés que empezar a utilizarla y nada más hermoso que hacerlo para ya tu vieja es lo mejor corazones que se están lejos de intracrón y miradas sostenidas con la pantalla pa con estuve en parna, bogotá, madridas, uruguay URUGUAY LO VA estuve en parna, bogotá, madridas yo tenía que ir a ver un concierto de acro creo que se estaban vendiendo para hace poco concierto de acro pero cuando quise comprar no boludo es que en uruguay hay muchos fans de acro no pude, no pude comprar donde fui te conté de mil y en vivo suena igual en un fogón que en el cypher o en el luna park la misma gana con más cana y calidad de rap a la mierda tu estrellato yo no tengo fans pero hay vagones cromados y esta noche muere román y este es por amor una acta de libertad sacrificio y honor, el hipocambio, mi life salio del monogrado, quise esa cuncha al final de ese reclamo lady te digo la verdad tengo una gran esencia osea me mantiene esa esencia de chistes MC Agro me encantaría quedar en un tema amigo serian una locura si hacen un tema ahora en el desarrancar, una firma immortal Hice por amor un acto de libertad Sacrificio y honor, el hipocambio en my life Salió del monoclock y se escucha Al final de ese renglón La banda me daba la bala Palabra el arma, dejé el malabar Sacrar a la fax, picada que tripa de tripa de pipa de cash Saca la cromada sin más, y más, ticará mi pan Acaba la bala que acaba la cabala Tanto la rafa que se está la grada, me llama Román Me voy amigo, es demasiado pa' mi Es demasiado pa' mi No, 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 no No Acro está a un nivel Increíble amigo El tema me lo voy a partir 500 veces en un parlante Amigo Fua, amigo Está haciendo una locura Me encanta Me encanta Me encanta los lugares que está grabando Realmente amigo Mantiene en una esencia Ray Under siempre Wow, Neri Los temas de Acro Es lo mejor que le ha pasado a Latinoamérica En estos años, amigo Realmente En estos últimos años No hay chance Yo estuve en un debate con una persona así como que Hay temas que son tan bien sonidos que son tan bien sonados que la persona que canten mal Los temas suenan bien gracias al productor Como que el 90% del productor Vos pusiste la voz pero sin tu productor eso no sería igual Sería muy malo Tipo excepto a otros raperos que la rapean Que tal Pueden ser el productor 50 con el rapeo pero Hay veces que Buah El productor se lleva el tema Me encanta porque más allá de que pueda mantenerse en algunos géneros musicales fuera del rap Bueno, fuera del rap ni tanto pero tipo R&B Tipo hay varios ahí que pueda haber Ser Acro No sé si tiene mucho así de diferente Pero siempre sigue sonando muy hip hop Siempre tiene esa esencia muy hip hop Salió del monoblock y se escucha Al final de ese renglón una prima inmortal Hice por amor un acto de lealtad Sacrificio y honor el hipocambio en my life Salió del monoblock y se escucha Al final de ese renglón una La monoblock y se escucha Un sample del rey amigos Del rey No, 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 no No, 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 no Me emociona cuando pasa esto Cuando Tipo, no Tipo gente de la nueva escuela que la está rompiendo Bastante así Con puro Pura esencia hip hop De Más esencia o sea Haciendo sample de otro rapero así Bien under Bien under no Bien old school No, 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 no Una locura La locura Acá están todos los créditos Bien ahí Bueno gente Si quieren más acro en el canal Solo tienen que comentar Dejarse un me gusta Suscribirse Activar la campana Y amigos Esto es una locura Inexplicable Gracias por ver el video Gracias por ver el video.